¡Démosle la bienvenida a nuestras hacendosas! Cerré el trato para mi mamá. Era momento de cerrar el trato para mí. Algo más. ¿Por qué me escribiste esa horrible carta? ¿Qué carta? Ya sabes, la que fuiste tan cobarde que no firmaste. Si te escribiera una horrible carta, por supuesto que la firmaría. Decía la verdad. Pero si Sadie no escribió la carta, ¿quién sí? ¿Cómo sé que no hiciste una copia? No sabes. Vas a tener que confiar en mí. Si el poder de Sadie era ser cruel, decidí que el mío era ser amable. Jenna Hamilton es una zorra maldita y le debo una. Hola. Hola. Todo está en orden con Hamilton. Qué bueno que no fue algo importante. Sí, yo pensaba lo mismo. Digo, si lo hubiera mencionado, se habría ilusionado. Sí. Eso no es buena idea. Pero al hablarlo contigo, descubrí... que ella me gusta. Y tal vez sería bueno hablarlo para que un beso así no se repita. Te estoy salvando. Créeme. Esa Jenna. Tiene baja autoestima. Es un marcador de que será como su madre y se embarazará a los 17. ¿Cómo crees? Sadie lo dijo bien. Como una organización de caridad, deberíamos tener a un miembro por caridad. No, me molesta. Le enviaré un mensaje para que hablemos. Y si no te contesta, amigo, va a tener todo el poder. ¿Qué? Ya somos maduros. ¿Nos vemos hoy? Disculpen, no me siento bien. Ya me di cuenta de que no nos merecen aquí. Mati, ¿nos vemos hoy? Jake, ¿podemos hablar? Quiere que le marquen. No hay mensajes. El poder es un juego de suma cero. Si le permites a alguien tomarlo, lo harán. Mati tenía el poder en la relación porque yo se lo permití. Pero eso iba a cambiar. Corre, 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 corre. En nuestro próximo episodio fue un beso accidental. Vete a tu casa. Piensa lo que quieras, Mati. Ya me harté de ser tu secreto. Jenna fue elegida para representar... ¿Ah, Daisy? La razón por la que menciono nuestro beso es porque... Yo soy sister. La razón por las que menciono este niño... La razón por la que menciono esta mi. Vamos a hacer algo. Lista en la forma si son 목os activa. Quiero que alguien no nos la ensinara. Las nochmales como si son capas. Mucho de las manos. Pinchas. ¡Suscríbete!